Desde el 27 de octubre rige el decreto 090 del 2021, el cual nos habla sobre la reglamentación, expendio, control y uso de los artículos pirotécnicos. El psicólogo de la comisaría de familia nos habla de los riesgos a los que se ven expuestos los niños con el uso de la pólvora en la época decembrina. Ya viene la época decembrina y se saca un decreto sobre el uso de la pólvora. Doctor, ¿en qué consiste y cuál es este? Bueno, el decreto que se ha expedido por parte de la Administración Municipal de Zapatoca es el decreto 090 del 2021 del 27 de octubre, por medio del cual el señor alcalde municipal presenta una regulación para lo que tiene que ver con el uso, con el transporte, la comercialización de elementos artificiales. Entonces este decreto consiste básicamente en dictar unas medidas o unos lineamientos para primero que todo aquellas personas que deseen realizar eventos donde se haga demostraciones o por así decirlo uso de los fuegos artificiales y también a qué sanciones se pueden ver sujetos las personas que digamos no se acojan a las reglas que se han establecido para controlar este tipo de situaciones que como sabemos en diferentes partes del país pues han generado mucho daño, han generado accidentes y pues todo tipo de consecuencias negativas. Es lamentable ver que un niño salga afectado por la pólvora en la época de sembrina. ¿Hay algún artículo que los favorezca? Sí, dentro del artículo básicamente, dentro del decreto perdón, están los artículos cuarto y sexto a través de los cuales se habla primero que todo de la responsabilidad que tienen los padres de vigilar el comportamiento de sus hijos para que ellos no se vayan a ver inmersos en ningún uso, siquiera, siquiera uso, ni mucho menos accidentes con fuegos artificiales. Hay que aclarar que este decreto habla de que está totalmente prohibido todo uso y manipulación de pólvora, ya sea por parte de mayores de edad o de menores de edad. Es pues la disposición que se ha tomado y que creo que en muchos municipios se ha llegado a tomar digamos con el paso de los años a raíz de todos los eventos adversos que se han presentado con la pólvora. Entonces, para que la comunidad lo revise y se entere de todos los pormenores que contiene este decreto. Retornando al tema de los menores de edad, lo que dice el decreto es que entonces cada padre de familia debe estar pendiente de que su hijo no se vaya a ver inmerso en el uso de la pólvora y en caso de que se llegue a presentar alguna, digámoslo así, inducción al uso de la pólvora o algún accidente, cualquier tipo de comportamiento adverso, el padre, el representante legal del menor pues puede verse sujeto a algún tipo de, digámoslo así, de sanción, incluso se contempla multas de entre 1 y 5 salarios mínimos y también se habla de que según el caso puede haber lugar a un restablecimiento de derechos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay padres que descuidan a sus hijos, no están pendientes todo el tiempo para dónde van, con quién van a estar y pues más en esta época donde no sólo con la pólvora sino con otras situaciones se pueden presentar inconvenientes. Entonces, según el caso, claro está, se revisa, se evalúa y se puede dar lugar no sólo a una multa sino también a un proceso de restablecimiento de derechos que puede dar incluso para una pérdida de custodia para una pérdida de patria potestad, según cómo se den las circunstancias particulares. Todos sabemos que los niños son muy inquietos. Si el niño termina afectado por pólvora pero el padre pues no fue quien se la dio, ¿qué responsabilidad cae sobre el papá? Listo, en este caso, como lo decía ahorita, hay que revisar particularmente las circunstancias que se dieron. Si el padre, digámoslo así, por una circunstancia que se escapó en realidad de su control, llega a presentarse su hijo un accidente con pólvora, primero que todo pues se busca a los responsables, a aquel adulto o a aquel menor que haya tratado de inducir a este niño al uso de la pólvora y a su vez a los padres pues se les entra, digamos, a firmar unos compromisos, a que estén pendientes de bien adelante también del comportamiento de sus hijos, pero como lo decía ahorita, en realidad depende mucho del caso y pues lo importante es prevenir, más que de pronto pensar en que eso vaya a pasar es sensibilizar a todas las personas sobre la importancia que tiene proteger a nuestros hijos y que pues cada uno de estos niños y niñas y adolescentes de Zapatoca pues tiene un representante legal, una persona que va a velar por su protección, entonces es recordar ese llamado. El 8 de diciembre que es la tradicional noche de velitas, por lo general se ve a los niños jugar con pólvora, con chispitas mariposas que pues uno no las cree tan ofensivas, ¿está prohibido cualquier uso de pólvora? Desde la interpretación que se ha hecho del decreto pues se entendería que sí, porque el decreto si ustedes lo revisan, habla de que no se puede hacer uso de ningún tipo de pólvora, incluso se habla de alambres, se habla de muñecos, o sea, habla de, mejor dicho, todo elemento que contenga pólvora, entonces es lo que se dispone según el decreto, es lo que se ordena y pues ya en caso de presentarse algún accidente pues habría que entrar a todo lo que corresponde en la materia de investigación para establecer responsabilidades en cada uno de los padres, cuidadores, etc. Si algún vecino o algún adulto llega a observar la manipulación de pólvora de algún niño, ¿a dónde puede dirigirse? Listo, entonces, en caso de que esto se presente, se puede dirigir a muchas instituciones, entre ellas la Policía Nacional, la Comisaría de Familia, si se está presentando, digamos, en horario, por decirlo así, de oficina, si no es en horario de oficina, la Policía Nacional puede hacer el acompañamiento inicial y luego generar pues el reporte a la Comisaría de Familia en cuestión de unas horas. Igualmente se puede acudir también al hospital a reportar esta situación, a los bomberos, básicamente es eso. También la personería municipal, si por ejemplo no se encontraran en el momento disponibles por atención del servicio la Comisaría o la Policía, también en la personería se podría dejar ese reporte. Doctor, ¿su mensaje a la comunidad para que los padres de familia y adultos sean conscientes del riesgo que sufren los niños con la manipulación de la pólvora? Correcto, esta parte, digamos, que es como la más esencial de esta entrevista, que es la de llevar ese mensaje a los padres de familia y cuidadores para que protejamos a los niños. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un arraigo cultural con los fuegos artificiales, ¿sí? Nosotros, digámoslo así, hace unos años, 10, 15, 20 años, incluso más, el uso de la pólvora se veía algo como parte de la cultura, como de que quién es el más machito, quién es el que más quema pólvora, pues es obvio que este tipo de materiales, de actividades, pues generan a veces por atractivo, ¿cierto?, por el color, por el sonido, por la época que se contagia esa felicidad, pero debemos entender que hay muchas otras formas de disfrutar y compartir en familia, no solo quemando pólvora, que aparte de que es costosa, se puede disfrutar en familia, podemos acudir a juegos autóctonos, podemos acudir a, no sé, deporte, integración de diferentes maneras, de la manera que sea, menos de exponernos nosotros a que a nuestro hijo o a nosotros mismos como adultos nos pase algo. Tristemente nosotros no caemos en cuenta de esto hasta que no ocurre, hasta que no suceda en alguien de nuestra familia, hasta que no vemos de pronto a un miembro de nuestra familia en un pabellón de quemados o lamentablemente muerto en tristes condiciones, no llegamos como a sentar cabeza de la importancia de que siempre se va a correr un riesgo, por mínimo que sea se va a correr un riesgo y debemos estar muy atentos, de hecho pues vamos a iniciar una serie de actividades de campañas con la policía de infancia y adolescencia, en los colegios, sé que pues de pronto por la época ya a final de año puede ser un poco complejo, pero vamos a enfocarnos para poder trabajar con los colegios así sea de forma virtual y llevar este mensaje a los niños, niñas, adolescentes, a sus familias y poder pues sensibilizar a toda la comunidad en la importancia del cuidado, ese es digamos entender, ser conscientes de que como le decía ahorita siempre va a haber un riesgo, siempre cuando manipulamos este tipo de artefactos hasta los adultos nos podemos ver expuestos a los problemas y no solo se trata de decir es que yo lo he quemado antes este tipo de pólvora o este tipo de elemento y yo lo sé manejar porque incluso pueden presentar alguna falla, puede presentarse en muchas situaciones y por eso es que de hecho en el decreto se habla de que la pólvora debe ser manipulada por personal experto y que cumpla con todas las garantías de seguridad de manejo de estos elementos bajo unas condiciones, digámoslo así apropiadas acorde a lo que ordena la ley Muchas gracias por el tiempo que nos regala para el canal Con todo gusto